Gracias. 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 Nos podemos sentar. Cristo ascendió a los cielos y preparó un trono eterno a su madre inmaculada. Aleluya. Comienza este coro. Alabad, siervos del Señor. Alabad el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. De la salida del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. Continúa. Levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para sentarlo con los príncipes, los príncipes de su pueblo. A la estéril le da un puesto en la casa, como madre feliz de hijo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Todos. Cristo ascendió a los cielos y preparó un trono eterno a su madre inmaculada. Aleluya. Aleluya. Por Eva se cerraron a los hombres las puertas del paraíso, y por María Virgen se han vuelto a abrir a todos. Aleluya. Canta. cantela. ¡Gracias por ver el video! 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 Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo, para que fuésemos consagrados e irreprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo, por pura iniciativa Suya, a ser Sus hijos, para que la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo, redunde en alabanza Suya. Por este Hijo, por este Hijo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. El tesoro de su gracia, el tesoro de su gracia, ha sido un derroche para con nosotros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! A los que Dios predestinó los llamó, a los que llamó los justificó, a los que justificó los glorificó. Estamos celebrando estas vísperas en honor de la Virgen de la Asunción. Son las vísperas de su fiesta que dan el marco de nuestro misterio. Todos los textos, los consuetos del misterio, dicen, acabades las vésperas, comienza el misterio. Es el contexto del misterio, que es un contexto de plegaria, de oración, como la que estamos haciendo. En el texto de nuestro misterio, hay unas palabras que a mí me gustan mucho, que dicen, «Carpuix en vos reposar, aquei quisel e mon crea, debeu haber exaltament y corona molt excelent». Puesto que en el seno de María ha reposado el que ha creado el cielo y la tierra, tenéis que tener una corona muy excelente. Es extraordinario porque recoge toda la sabiduría de los padres de la Iglesia, que habían cantado que en el pequeño seno de la Virgen María había estado el creador de todas las cosas, por la encarnación, en María ha estado Dios, por eso ella era toda de Dios y toda para Dios. Y por eso, dice el misterio, «debeu tener exaltament». Por eso fue asunta al cielo y fue coronada. Pero mirad, esto nos tiene que hacer pensar dos cosas. Una, también en nosotros hay lugar para Dios, también en nuestros corazones puede habitar Dios. Jesús dijo, «si alguien me ama y guarda mis mandatos, vendremos a él y haremos morada en él, como hizo morada en María». También nosotros podemos decir, «en nosotros ha reposado y reposa el que cielo y tierra ha creado». También en nosotros habita Dios, «en nosotros hay lugar para Dios». Y segundo, «en Dios hay lugar para nosotros». También Dios nos espera a nosotros, para exaltarnos como María. Sigamos el camino de María, el recorrido que aquí se representa en el cadafal, en todo el recorrido de María, para nosotros también poder subir como ella al cielo. En nosotros hay lugar para Dios y en Dios hay lugar para nosotros. María ha sido llevada al cielo, se alegran los ángeles. María ha sido llevada al cielo, se alegran los ángeles. bendicen con alabanzas al Señor, se alegran los ángeles. gloria al Padre. gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. María ha sido llevada al cielo, se alegran los ángeles. nos ponemos de pie me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí Aleluya ¡Gracias! 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 Me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí Aleluya Elevemos nuestras súplicas al Salvador que quiso nacer de María Virgen y digámosle Merge María, Mare de Déu y el Teu pueblo pregasteus peus ¿Todos? Merge María, Mare de Déu Fui el de un hombre, pregase en fe. Verbo eterno del Padre, que elegiste a María como arca inconductible de tu morada, líbranos de la conducción del pecado. Verbo eterno del Padre, que elegiste a María como arca inconductible de tu morada, líbranos de la conducción del pecado. Verbo eterno del Padre, que elegiste a María como arca inconductible de tu morada, líbranos de la conducción del pecado. Verbo eterno del Padre, que elegiste a María como arca inconductible de tu morada, líbranos de la conducción del pecado. Verbo eterno del Padre, que elegiste a María como arca inconductible de tu morada, líbranos de la conducción del pecado. Verbo eterno del Padre, que elegiste a María como arca inconductible de tu morada, líbranos de la conducción del pecado. Verbo eterno del Padre, que elegiste a María como arca inconductible de tu morada, líbranos de la conducción del pecado. Venga a nosotros tu reino, hace tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Porque te has complacido, Señor, en la humildad de tu sierva la Virgen María, has querido elevarla a la dignidad de madre de tu Hijo y la has coronado en este día de gloria y esplendor. Por su intercesión, te pedimos que a cuantos has salvado por el misterio de la redención, nos concedas también el premio de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con vosotros. El Dios que en su providencia amorosa quiso salvar al género humano por el fruto bendito del seno de la Virgen María, os colme de sus bendiciones. Que os acompañe siempre la protección de la Virgen, por quien habéis recibido al Autor de la Vida. Y a todos vosotros reunidos hoy para celebrar la fiesta de la Asunción de María, el Señor os conceda la alegría del Espíritu y los bienes de su reino. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Bendigamos al Señor. Le damos gracias a Dios. Cantamos todos. O Mare Nostra, Mare de Déu, protegeu siempre al Poblede. O Mare Nostra, Mare de Déu, protegeu siempre al Poblede. O Mare Nostra, Mare de Déu, protegeu siempre al Poblede. O Mare Nostra, Mare de Déu, protegeu siempre al Poblede. O Mare Nostra, Mare Nostra, Mare de Déu, protegeu siempre al Poblede. O Mare Nostra, Mare Nostra, Mare de Déu, protegeu siempre al Poblede. Amén. 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 Señor Presidente Ejecutivo del Patronato del Misterio de Elche Ilustrísimo señor Vicario Episcopal de la Vicería Tercera Señoras y señores, buenas tardes Cuando llega agosto, el pueblo de Elche mira con más intensidad al cielo Los días que nos han precedido se han ensayado el misterio Hoy, 14 de agosto, hemos empezado a celebrar el misterio de la Asunción de la Virgen Rezando las primeras vísperas de la solemnidad Y culminando esta oración con esta primera parte del misterio Que se conoce como la Vespra Una explosión de fe que se hace música y canto Ternura y gesto, emoción y alabanza Y todo esto para expresar la devoción del pueblo licitano por su madre y patrona Hoy la Vespra terminará con la muerte de la Virgen Rodeada del cariño y devoción de los apóstoles Alguien ha dicho con razón que el misterio estos días no se representa Se vive Quiero dar las gracias como rector de la Basílica A todas aquellas personas que año tras año hacen posible la vivencia de este acontecimiento de gozo Desde los patronos del misterio hasta los cantores Pasando por los responsables del protocolo Acomodadores, tramoyistas, encargados de vestuario, músicos, camareras de la Virgen Todos son importantes e imprescindibles para que esta magnífica fiesta No solo se conserve sino se transmita Y crezca a través de ella el amor a la Virgen Y a las tradiciones de nuestra querida ciudad de Elche Pero quiero destacar hoy el valor enorme e insustituible que tiene la familia Para la transmisión de la fe, de los valores y de estas tradiciones que configuran el alma de nuestro pueblo El misterio es una fiesta de familia Y no solo porque con frecuencia cantores y tramoyistas ocupan ahora en la fiesta Los puestos que ya ocuparon sus padres y abuelos Sino también porque el misterio se conoce, se aprende, se vive y se goza en el ámbito de la familia Qué hermoso es ver a los más pequeños de la casa en la mano de sus padres Para asistir con asombro a la prueba del ángel o a la coronación Mientras estos les animan a mirar a la madre de Déu O a lanzarle un beso con cariño Así es como se transmite el amor a la festa Y lo que es mucho más importante El amor a la Virgen de la Asunción A través del ambiente familiar Pongamos en las manos de nuestra madre esta tarde La Virgen de la Asunción La salud espiritual de nuestras familias Para que sean hogares luminosos y alegres Donde se respire el saludable aire de la gracia de Dios Todo está preparado Os deseo una buena véspera Buenas tardes Aplausos 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 Amén. 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 La vespra ha terminado con la muerte de la Virgen y con un beso. Los apóstoles han versado con veneración los pies de la imagen de la Virgen Muerta. Después esta imagen quedará expuesta toda la noche en el centro de la podía ela para la veneración de los fieles, Y a partir de la medianoche comenzará la roa. Los solicitanos recorrerán con una vela encendida el trayecto que por la mañana seguirá la procesión del entierro de la Virgen, ofreciéndolo por intenciones particulares una acción de gracias. A partir de las cuatro de la madrugada se iniciarán las misas que se celebrarán en el cadafal junto a la imagen de la Virgen. A las diez de la mañana tendremos la procesión del entierro de la Virgen y después a continuación la misa solemne perseguida por nuestro señor Obispo. Y por la tarde viviremos las segundas vísperas de la Asunción y el segundo acto del Misteri, la festa, donde contemplaremos con gozo la Asunción de la Virgen y su coronación. Os deseo una noche muy cerca de la Santísima Virgen. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.